UDG, UDG, UDG Vamos, Leones, al ataque, al ritmo del padecedor Cual sol brillar por nuestra universidad Vamos, Leones, adelante, no importa quién sea el rival Por nuestro ideal, antes de descansar UDG, 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 hasta el rumbo UDG, UDG, qué gloriosa mi universidad Estoy contigo y quiero gritar UDG, 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 qué gloriosa mi universidad UDG, UDG, quizás trabaja en nuestro ideal Para la cara, tu tierra natal UDG, 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 hasta el rumbo UDG, 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 UDG Vamos, Leones, al ataque, al ritmo del padecedor Cual sol brillar por nuestra universidad Vamos, Leones, adelante, no importa quién sea el rival Por nuestro ideal, antes de descansar UDG, 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 hasta el rumbo UDG, UDG, qué gloriosa mi universidad Estoy contigo y quiero gritar Estoy contigo y quiero gritar UDG, 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 qué gloriosa mi universidad UDG, UDG, quizás trabaja en nuestro ideal Para la cara, tu tierra natal UDG, 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 hasta el rumbo UDG, UDG, qué gloriosa mi universidad Estoy contigo y quiero gritar UDG, 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 qué gloriosa mi universidad UDG, UDG, quizás trabaja en nuestro ideal Para la cara, tu tierra natal UDG, 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 UDG UDG, 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 vamos, Leones, al ataque Al ritmo del más vencedor Cuál sol brilla por nuestra universidad Vamos, Leones, adelante No importa quién sea el rival No importa quién sea el rival Por nuestro ideal Antes, estudiar sin descansar UDG, 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 hasta el rumbo UDG, 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 qué gloriosa mi universidad Estoy contigo y quiero gritar Estoy contigo y quiero gritar UDG, 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 qué gloriosa mi universidad UDG, UDG, quizás trabaja en nuestro ideal Para la cara, tu tierra natal UDG, 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 hasta el triunfo UDG, UDG, qué gloriosa mi universidad Estoy contigo y quiero gritar UDG, 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 qué gloriosa mi universidad UDG, UDG, quizás trabaja en nuestro ideal Guadalajara, tu tierra natal UDG, 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 UDG UDG, UDG, ya que eso no acaba